Música Música Podemos elegir a girasol Repetidora A hongo A lechuga iceberg A boomerang Y a nuez Que onda gente Para acá hay un gameplay Y pues aquí presentándoles un nuevo gameplay De pues En el antiguo Egipto O pvc2 como le quieran llamar Estamos en el antiguo Egipto día 22 Creo 22, 23 no me acuerdo Este Bueno El reto aquí es Que no tengas más de 15 plantas Y que no plantes En los mocos de Dave Ok Estos niveles Como se me hacen difícil Así que algo me huele Que voy a perder Tenemos 12 moneditas No me preocupa La verdad Así que vamos a poder Agastar uno o dos potenciales Vamos para allá Están plantando estos girasoles Tan hermosos Realmente yo prefiero Zeta En el principio estaba pensando Pues desbloquear la oscura Pero me salté Ya saben A los mares piratas Desbloquearlo Y desbloquear A los sirios Por cierto mañana o después Les haré un gameplay De la actualización Que dice en Google Play Algunos ya lo estarán esperando Aún no la tengo la verdad No, no espera descargarla Pero lo descargale ya Mañana porque otra ya es tarde Para ya poder tener Este Esta parte número 2 Yo tomo el actual Ya la he jugado No puedo en la PC Y todo por eso Pero ahora estaré descargando aquí Ay, se me olvidaba El reto de las 15 plantas Bueno, está bien Ya saben que En los siripartos Viene Gold Leaf Y Estalla Estalla Viene el zombie Cazador de reliquias El zombie Portero de abrillos No, no sé El porter Algo así Mañana les agreguen Play Veremos que dice En la Google Play Y veremos Este Vaya que un zorro de tumbas Tal vez decide Debido haber Metido Toco Ah Para que me piedras Para que me quitan Es con muchísimas Muchísima Pima Es al buen arono ¡Suscríbete! 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 Dislike, comenzó el primer dislike, esto es algo fuerte, pero les digo, eso me gusta que comenten para saber si no les está agradando el contenido, pero si van a comentar primer dislike, me gustaría que dijeran por qué no les gusta el contenido, porque si hay videos en los que sí que tardan bastante en clavos para que a nosotros nos guste y van a dejar un comentario así, entonces no hay ningún problema la verdad, todo un libro es cómodo, hay libre, hay libertad de expresión, Ay, me quedé una planta, si la pierdo vista, mamá, si está bien larga la parte, caí, 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 un sol, mamá, si lo canse, este se me va la onda y estoy cantando como si nada, de hecho yo ya hubiera participado por mí, como les decía, este, ustedes son libres de opinar lo que ustedes quieran, la verdad, este canal es de todos, no es de todos, así lo considero yo, y que nada, reiterarles el saludo y el abrazo, muchas gracias, los son los que te han traído, se los agradezco a todo corazón, sincero, y cuento que ya voy a perder de tiempo, sincero, me caigo y vuelvo porque cuando uso el potenciador no se arriman zombies, no, no sé, está bien, pronto activiré una capturadora, una capturadora caería demasiado bien, y un microfonito por ahí para evitar muchísimo el lag, unas pantallas de nueve minutos no duran así, no se crean, este, deberán durar al máximo cuatro, tres, cinco minutos, y no, no es posible que duren nueve minutos una pantalla, no duran eso, realmente, no duran, hay unas cilarditas que se duran al máximo seis minutos un lag, pero, si se nota bastante la de aquí, ya pronto activemos la capturadora para evitar todo este, este lío, que bárbaro, hongo, por favor, mira, dos zombies, y si allí había bajado, ah, sí, 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 bueno, hay hongo, hay hongo, muchos zombies han encostado como para que, nada más tres, este mundo vieran como me da huevo la verdad, pero es que hay que subirlo porque es el primero, hay unos que les da huevo a ver este mundo porque ya evidentemente hay más contenido, ya les dije luego sí y lo estaremos grabando completo, es el segundo nivel, ya lo estoy haciendo yo de... es que estoy bien encicado, y sin hacer que me fijan en su lazo. Y... OSSSSSSSSSSSSSSS y... OSSSSSSS Olviendo el tema del canal, la cockpit, ya que me estoy inspirando, miren, el objetivo del canal no es ser así popular, no... no, ni... o sea, como... Fernanfloo, ese tipo de... ese tipo de su... eh... youtuberos, de hecho ni me agrada verlos, pero, pues, si son de populares, o Willy Reds o los que sean, este, el objetivo de este canal, bueno para mi, el objetivo es ser, que sea reconocido entre la información de Pwz2, entre el contenido de Pwz2, si ustedes les agrada este juego, que digan no, este canal es bueno, ese es el único objetivo para mi, tener 5.000 suscriptores, ese es, este, hay uno me van a decir, ay, no, no es posible llegar a su tipo de cantidad de suscriptores, no, yo sé que eso es bastante difícil, que no esté teniendo una calidad muy buena, un tipo de burla muy buena, no, esto, pero no, ese no es el objetivo, el objetivo solamente es que sea reconocido entre los, que los conocidos a Pwz2, y ese sería todo el objetivo para mi, no hay ninguna, no quiero dinero, no quiero tener dinero, no tiene, no quiero que, que este, este, aquí grabando en México, ay, yo los expulí, estoy en México, y, y en España digan nada que esté, no, no, tampoco, hasta todo a su nivel, toda a su medida, ay, esta cosa como dura, pronto veré si hay alguna forma de evitar todo ese lag, de alguna forma, bueno, no es, no es así en, en montón, porque como en la réplica, en el antiguo juicio, hay partidas que duran bastante, una partida normal, y no todo eso también, no es lo que está durando aquí, normal, se dan cuenta con un, o sea, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, un nivel, esto es un desastre, pero, considerando la cantidad de plantas que tenemos, aquí es la única planta decente que hace, el favor aquí, eso algo pues, también tiene que comer, evidentemente no, no lo ha Bastante limitadas a las plantas de hoy en día Por eso entiendo por qué cobran por ello Bueno, vamos a perder absolutamente todas las criptadoras Pero ya lo mismo, pues ya lo mismo Ah, qué bárbaro Ay, no me ponen en la oleada final Ustedes se dan cuenta cómo me trolea aquí el juego Cómo dice este... ¿Se han dado cuenta? Miren, ¿se dan cuenta que siempre tengo dos enemigos de sorteo? Si me vas a hacer la recupero No me da cuenta Ahorita tengo ahí un nivelito de hippie Que me vaya a regresar Bueno, me da eso también Ahorita voy a tener que usar un potenciador Evidentemente, mirá que empezaré en el mundo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. Entonces te quedan tres niveles. Haré dos yo. Y estaremos grabando el Dorboss el próximo nivel. Bueno, vamos a esperar que esta flor tan ridícula carga. ¡Andale! Bueno chicos, ya se la sabana, ya se saben el discurso. Tengo un nuevo Twitter, nuevo Twitter. Tuve un problemita con la contraseña, pero está todo bien. Ahí sí, les había aburrido con el Twitter anterior. Ya tengo uno nuevo. Página de Facebook, algunos me preguntarán por qué nos lo ha hecho. Porque como somos pocos subs, una página así vacía no me agrada verla. Cuando lleguemos a unos 200 subs, 300 subs, primero adiós, te estaré haciendo bueno. Bueno, pues ya se la sabanas. Soy tu amigo y servidor John Gameplay. Y nos vemos hasta otro episodio. Ya se saben el discurso. Compartan el video, denme su like. Síganme en el nuevo Twitter. JohnGames, arroba JohnGames, pvz. Sí, 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 sí. Arroba JohnGames, pvz. Para más contenido. Un saludo chicos. Y hasta la próxima. Adiós. Pero no pasa esto mismo del año. Oye. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.